Según el economista Mauricio Ríos, en una entrevista con el portal Radar Energético, afirmaba que es preocupante el nivel de las reservas internacionales netas que tiene el Banco Central de Bolivia, puesto que en la medida que continúen disminuyendo, habrá menor capacidad para sostener el tipo de cambio y a su vez esto hará insostenible los depósitos en dólares de la banca. Incluso el portal Bolivia Energía Libre publicó una nota en agosto de la presente gestión hablando de la situación. Sin embargo, el senador Ajpi manifestó que toda esta información vendría a ser solamente una especulación. Más bien hemos tenido crecimiento nosotros este año de reservas internacionales, por lo tanto no hay ninguna susceptibilidad, el pueblo tiene que estar tranquilo de que no va a haber ningún cambio del cambio del dólar. Por lo tanto, la economía, no vamos a decir que está blindada, pero está segura y como que ha andado blindado, por eso es que hemos tenido una capacidad segura que hemos reactivado la economía y las reservas internacionales crecieron este año. Entonces, no hay solo especulaciones y si hay una fuente muy bien oficial, nosotros también tendremos que tener también para responder eso.